A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada de la Meca a la mezquita lejana de Jerusalén cuyos alrededores bendijimos para mostrarle algunos de nuestros signos Él es omnioyente, omnividente Revelamos a Moisés el libro La Torá como guía para el pueblo de Israel y les ordenamos no toméis fuera de mí otro protector Oh descendientes de quienes salvamos junto a Noé en el arca seguir su ejemplo ciertamente era un siervo agradecido Revelamos en el libro lo que decretamos para el pueblo de Israel Corromperéis en la tierra dos veces y oprimiréis a los hombres en forma soberbia Cuando corrompáis por primera vez enviaremos contra vosotros huestes de incrédulos de gran fortaleza y rudeza y atacarán vuestros hogares Esta promesa será cumplida Luego, os permitiremos que retornéis victoriosos a vuestros hogares expulsándoles Os agraciaremos con bienes e hijos y os convertiremos en un pueblo numeroso Si obráis bien será en beneficio propio y si obráis mal será en vuestra contra Cuando corrompáis por segunda vez os vencerán vuestros enemigos e ingresarán al templo de Jerusalén como lo hicieron la primera vez y devastarán todo lo que encuentren Luego, vuestro Señor se apiadará de vosotros pero si reincidís en la corrupción os volveremos a castigar Hicimos del infierno una prisión para los incrédulos Por cierto que este Corán guía por el sendero más justo y firme y albricia a los creyentes que obran rectamente que recibirán una gran recompensa Y a quienes no creen en la otra vida les tenemos preparado un castigo doloroso Así como el hombre ruega a Alá para pedirle un bien en momentos de ira por ser muy impulsivo le ruega que envíe un mal sobre aquel con quien él está enojado Pero por la misericordia de Alá estos ruegos no le son respondidos Hemos hecho del día y de la noche dos signos El signo de la noche es la oscuridad para que os apaciguéis y descanséis y el del día la luminosidad para que busquéis el favor de vuestro Señor el sustento e hicimos que con estos dos signos pudierais saber el número de años y meses todas las cosas las hemos explicado detalladamente Todo ser humano será responsable por sus obras y el día de la resurrección le entregaremos un libro abierto donde encontrará registradas todas ellas Se le dirá lee tu libro pues hoy te será suficiente leer el registro de tus obras para saber cuál será tu destino Quien siga la guía será en beneficio propio y quien se descarríe sólo se perjudicará a sí mismo Nadie cargará con los pecados ajenos No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero Cuando queremos destruir una ciudad hacemos que sus dirigentes la corrompan Entonces la sentencia contra ella se cumple y la destruimos totalmente Así es como hemos destruido a muchas generaciones luego de Noé Y sabe que tu Señor está bien informado y ve los pecados que cometen sus siervos Quienes anhelen los placeres transitorios de la vida mundanal sepan que se los concederemos a quienes queramos Pero por haberse olvidado de la otra vida les destinaremos el infierno donde ingresarán humillados y condenados Pero quienes deseen la otra vida sean creyentes y se afanen por alcanzarla se les retribuirá por su esfuerzo A todos en esta vida se les concederá de los favores de tu Señor oh Mohammed Sus favores no le son velados a nadie Observa cómo hemos agraciado a unos sobre otros y en la otra vida habrá rangos más elevados de distinción No atribuyáis copartícipes a Alá porque seréis condenados y humillados Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis uff y háblales con dulzura y respeto Trátales con humildad y clemencia y ruega oh Señor mío ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño Vuestro Señor es quien mejor conoce lo que hay en vuestros corazones Si sois piadosos no temáis por las faltas cometidas puesto que Él es absorvedor con quienes se arrepienten Ayuda a los parientes también al pobre y al viajero insolvente pero no des desmesuradamente porque quienes se exceden son iguales a los demonios que siguen a Satanás y por cierto que Satanás fue ingrato con su Señor Y si no puedes ayudarles pero esperas que tu Señor te agracie para poder hacerlo prométeres de buen modo que lo harás No seáis avaros ni tampoco derrochadores porque seríais censurados y os empobreceríais Ciertamente tu Señor concede abundante sustento a quien le place y se lo restringe a quien quiere Él está bien informado y conoce a sus siervos No matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza Nosotros somos quienes les sustentaremos y a vosotros también Matarles es un pecado gravísimo Apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación pues esto es una inmoralidad y conduce al mal No matéis al prójimo pues Alá lo ha prohibido salvo con justo motivo A quien se le dé muerte injustamente le concedemos a su familiar directo o apoderado el derecho a exigir la ley del talión o una indemnización pero que no trasgreda sus límites Su derecho está legalmente corroborado No uséis los bienes del huérfano sino para beneficiarlo Entregádselos cuando alcance la madurez Cumplid con vuestros compromisos porque se os interrogará por ellos Medid y pesad con equidad Esto es lo más conveniente y mejor para vosotros No hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento Por cierto que seréis interrogados en qué habéis utilizado el oído la vista y el corazón No transitéis por la tierra con arrogancia pues ella no se abrirá por vuestro andar ni tampoco podréis igualar a las montañas en la altura para ser tan imponentes como ellas Todo esto es perjudicial para vosotros y detestable ante tu Señor Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te ha revelado No atribuyáis copartícipes a Alá porque seréis arrojados en el infierno condenados y humillados ¿Acaso creéis que vuestro Señor prefirió para vosotros los hijos varones y para sí hijas de entre los ángeles pues los idólatras creían que los ángeles eran de sexo femenino Decís en verdad algo muy grave Hemos expuesto en este Corán todo tipo de evidencias para que reflexionen pero esto les hace extraviarse aún más Diles Si Alá tuviera copartícipes que intercedieran por vosotros como creéis estos ídolos intentarían estar más próximos al Señor del trono mediante su adoración para así poder interceder por quienes les adoran ¿Por qué no os acercáis vosotros a Alá sin intermediarios? Glorificado sea Él está por encima de lo que dicen Le glorifican los siete cielos la tierra y todo cuanto hay en ellos No existe nada que no le glorifique con alabanzas pero no podéis percibir sus glorificaciones Él es tolerante absorvedor Cuando recites el Corán ponemos un velo protector entre ti y quienes no creen en la otra vida Les ensoderdecimos y endurecimos sus corazones para que no pudieran comprender el mensaje Cuando mencionas en el Corán que tu Señor es la única divinidad con derecho a ser adorada vuelven la espalda disgustados Nosotros bien sabemos cómo se hurlan cuando te escuchan recitar el Corán o cuando conversan en secreto y dicen los iniquos No seguís sino a un hombre embrujado Observa cómo te comparan y por ello se extravían Estos no podrán encaminarse Dicen ¿Acaso cuando seamos huesos y polvo seremos resucitados y creados nuevamente? Respóndeles Sí aunque fueseis piedra o hierro O incluso algo mayor aunque pudieseis imaginar Dirán ¿Quién os resucitará? Respóndeles ¿Quién os creó por primera vez? Y moviendo la cabeza con desaprobación dirán ¿Cuándo sucederán? Diles Es posible que sea pronto El día que os congregue responderéis alabándole y os parecerá que no habéis permanecido en las tumbas sino poco tiempo Exhórtales a mis siervos a hablar con respeto y educación pues Satanás quiere sembrar la discordia entre ellos Por cierto que Satanás es para el hombre un enemigo declarado Vuestro Señor conoce lo que hay en vuestros corazones Por esto obtendrá misericordia U os castigará según lo merezcáis No te hemos hecho a ti oh Mohammed responsable de sus obras Tu Señor conoce bien a quienes están en los cielos y en la tierra Hemos diferenciado a los profetas unos de otros A David le revelamos los salmos Diles Aquellos que invocáis en lugar de Alá no pueden salvaros de ningún mal ni evitarlo Estos buscan el medio de acercarse más a su Señor anhelan su misericordia y temen su castigo Por cierto que el castigo de tu Señor es temible No hay ninguna ciudad de incrédulos que no vayamos a destruir o castigar severamente antes del día de la resurrección Esto es lo que ha sido decretado y registrado en el libro de nuestros decretos No os enviamos los signos que pedís porque los desmintiríais y os castigaríamos como lo hicimos con los pueblos que os precedieron Al pueblo de Samud le enviamos la camella como un milagro evidente pero fueron iniquos y la mataron Les enviamos los milagros para atemorizarles del castigo que sufrirían si no creían Y cuando te dijimos Oh Mohammed Tu Señor tiene total poder sobre los hombres y Él te protegerá Lo que te mostramos La noche de tu ascensión a los cielos Y el árbol maldito mencionado en el Corán no es sino para probar la fe de los hombres Les atemorizamos con nuestros signos pero esto les incrementa aún más su rebeldía Recuerda cuando dijimos a los ángeles Haced una reverencia ante Adán la hicieron excepto Iblis que dijo ¿Acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro? Y agregó ¿Por qué lo has honrado más que a mí que me has creado de fuego? Si me dejas vivir hasta el día de la resurrección desviaré a la mayoría de sus descendientes Dijo Alá vete y quienes de ellos te sigan merecerán el infierno pues ese es el castigo que les tenemos reservado Seduce con tus palabras a quien pueda de ellos Arremete con tu caballería y con tu infantería métete en sus vidas sembrando la corrupción en sus bienes e hijos y hazles promesas y saber oh creyentes que Satanás sólo hace promesas falsas Dijo Alá por cierto que no tienes poder alguno sobre mis siervos creyentes es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Él Vuestro Señor es quien impulsa las naves en el mar para que con ellas podáis procurar su favor que es vuestro sustento Él es misericordioso con vosotros y cuando os alcanza una desgracia en el mar os dais cuenta que cuanto invocabais fuera de Alá no puede salvaros y que sólo Alá es quien puede hacerlo pero cuando os salva llevándoos a tierra firme os alejáis de Él pues el ser humano es ingrato ¿Acaso os sentís a salvo de que Alá os haga tragar por la tierra o que os envíe un huracán? Si así lo hiciere no encontraríais quien os socorra nuevamente ¿O os sentís seguros de que cuando os encontráis en el mar otra vez Él no os envíe una tormenta torrencial y os ahogue como castigo a vuestra ingratitud? Si así lo hiciere no tendríais quien reclame por vosotros Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar les hemos proveído de cosas buenas y les hemos preferido por encima de muchas otras criaturas El día que convoquemos a todos hombres y a sus respectivos profetas a quienes hayan creído en ellos se les entregará el libro de sus obras en la mano derecha entonces leerán el registro de sus propias obras y los serán oprimidos en lo más mínimo Quien haya estado en esta vida ciego en la incredulidad en la otra también lo estará y más perdido aún pretendieron los idólatras o Mohamed que obraras distinto de lo que te habíamos revelado y así inventar mentiras sobre nosotros de haberlo hecho te habrían tomado como su aliado si no hubiéramos decretado proteger nuestro mensaje afirmándote te habrías inclinado hacia ellos en ese caso te habríamos hecho sufrir un castigo doble en esta vida y en la otra y no habríais encontrado quien te proteja de nosotros casi logran intimidarte para que abandones tu tierra la Meca pero si lo hubiesen logrado no habrían permanecido en ella sino poco tiempo porque habríamos enviado sobre ellos el castigo así sucedió con los pueblos de los mensajeros que enviamos antes de ti porque ese es nuestro decreto nuestro designio es irrevocable observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche las oraciones del mediodía media tarde ocaso y noche y también la oración del alba y prolonga la recitación en ella pues esta es atestiguada por los ángeles de la noche y el día y también en parte de la noche levántate a realizar oraciones voluntarias para que tu señor te conceda un rango privilegiado y di señor mío permíteme entrar a Medina y complacerte y abandonar la Meca sin sufrir por ello y concédeme los medios para lograr el triunfo sobre los incrédulos y di cuando regreses victorioso a la Meca ha triunfado la verdad y se ha disipado lo falso pues lo falso siempre se desvanece y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia para los creyentes pero ello no hace sino aumentar a los iniquos su perdición ciertamente el incrédulo cuando le agraciamos no nos agradece por su arrogancia pero cuando le aflige un mal se desespera diles que cada uno obre como le plazca y saber que vuestro Señor bien conoce a quien está mejor encaminado te preguntan acerca del Espíritu diles el Espíritu es una de las creaciones de Alá de las que sólo Él tiene conocimiento y no se os ha permitido acceder sino a una parte del inmenso conocimiento de Alá si quisiéramos borraríamos todo lo que te hemos revelado de los corazones de los hombres y de los libros y entonces no encontraríais quien se encargara de revelártelo nuevamente pero no lo haremos por misericordia por cierto que el favor con el que tu Señor te ha agraciado es inmenso diles si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente hemos expuesto a los hombres en este Corán toda clase de ejemplos pero la mayoría de los hombres no creen y rechazan la verdad los incrédulos decían no creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros manantiales de la tierra o poseas un huerto con palmeras y vides y hagas brotar en él ríos o hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como dijiste o los traigas a Alá y a los ángeles para que les podamos ver o poseas una casa de oro o haciendas al cielo y aún así no creeremos en ti a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos leer y en el que se mencione tu profecía diles glorificado sea mi señor acaso no soy sino un ser humano enviado como mensajero cuando los mensajeros se presentaron ante sus pueblos la mayoría no les creyeron y argumentaron acaso es posible que Alá envíe a un ser humano como mensajero diles si hubiera habido en la tierra ángeles que la habitaran entonces si les habríamos enviado al cielo un ángel como mensajero diles Alá es suficiente como testigo de mi veracidad él está bien informado sobre sus siervos y les observa a quien Alá guíe estará bien encaminado pero a quienes extravíe nadie excepto él podrá salvar y el día de la resurrección les congregaremos cabezas abajo ciegos mudos y sordos el infierno será su morada siempre que el fuego se modere lo avivaremos este será su castigo por no haber creído en nuestros signos y haber dicho acaso cuando seamos huesos y polvo seremos resucitados y creados nuevamente acaso no ven que Alá quien ha creado los cielos y la tierra tiene el poder de crearlos nuevamente les ha establecido un plazo determinado para su resurrección pero los iniquos lo niegan con incredulidad diles si tuvierais en vuestro poder la reserva del sustento de mi señor no las compartiríais por temor a que se agotasen por cierto que el hombre es avaro concedimos a Moisés nueve signos evidentes pregúntales oh mohamad al pueblo de israel si no es verdad acaso que cuando Moisés se presentó ante el faraón este le dijo oh Moisés realmente creo que estás embrujado tú sabes bien que sólo el señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos signos claros por cierto oh faraón que estás perdido el faraón quiso expulsarlos de la tierra egipto pero le ahogamos junto a su ejército luego dijimos al pueblo de israel habitar la tierra palestina y saber que cuando llegue el día del juicio del que alá os advirtió os haremos comparecer a todos lo hemos revelado al corán con la verdad y lo hemos protegido para que así os llegue no te hemos enviado sino como al briciador y amonestador y a este corán te lo hemos revelado en partes para que se lo recites a los hombres gradualmente te lo hemos ido revelando poco a poco diles creáis o no en él en nada perjudicará a alá quienes fueron agraciados con el conocimiento de entre aquellos que recibieron las revelaciones anteriores judíos y cristianos cuando escuchan la recitación del corán se prosternan ante alá y dicen glorificado sea nuestro señor por cierto que la promesa de nuestro señor se ha cumplido se prosternan ante alá con los ojos llenos de lágrimas y el corán les acrecienta su humildad y su misión diles y sea que le invoquéis diciendo oh alá oh clemente o cualquier otro nombre con el que le invoquéis él os oirá saber que él posee los nombres y atributos más sublimes cuando realicéis una oración voluntaria moderad vuestra voz en la recitación no la hagáis con voz alta ni tampoco en silencio engrandece a tu señor y di alabado sea alá él no tiene ningún hijo no tiene asociado alguno en su soberanía ni necesita de ningún socorredor